¿Qué es el enfoque de trabajo que va a tener este año una particular impronta en lo que hace al tema de incorporación de mucha más tecnología en el área de seguridad? La orientación fuerte en la incorporación de tecnología que nos permita suplir en el menor tiempo posible el deseo de toda una comunidad de tener mucha más presencia policial en distintos lugares. Este año ha sido el primer año en el que hemos podido romper la curva de que se vayan más uniformados que los que ingresan. Es decir, no había una política de incorporación creciente de agentes a nuestra institución policial. Por primera vez ingresan más de los que se van. Para que tengan ustedes una idea, el primer año se fueron mil e ingresaron solo 400. A partir de ahí empieza un proceso que en los años que nos toca gobernar va a marcar siempre un mayor nivel de ingresos y un mayor nivel de formación en cada una de las regiones. Por eso el primer esquema de alineamiento va a ser tratar de coordinar los esfuerzos tecnológicos a los que se suma un esquema de licitación en los próximos días para todo lo que sea radares en las rutas y los portales o anillos digitales en los ingresos a la provincia en cada una de las rutas. Ese esquema tecnológico es el que después se va a poder ampliar a los que quieran llevarlo a cada una de las ciudades en un esquema creciente de incorporación de tecnología. Otra de las cosas que no se va a detener es la incorporación de vehículos para llevar al menor tiempo posible el nivel de obsolescencia que tenemos en la mayoría de los vehículos. Y es en definitiva la decisión de poner el mayor nivel de inversión en el tema de la seguridad. Tengan ustedes el total convencimiento que vamos a poner todo. Y todo significa todo. Todos los recursos, toda la decisión en generar en la provincia de Santa Fe una institución policial más capacitada, con más integrantes, con mayor equipamiento, con el mejor nivel de tecnología a nivel de lo mejor que exista en el país para enfrentar el delito de otra manera. Gracias por ver el video.